¿Quién nos acompaña? ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Báilan a mis primos Carlitos! ¡Vámonense! ¡Qué! 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 ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Vamos a regresar a este tema que nadie se quede sin bailar para mi hermosa chispa que hoy nos acompaña. ¡Escúchala! ¡Escúchala esta noche! La chispa, la chispa, la chispa, la chispa. ¡Dulce! ¡Qué! 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 ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué! ¡Dice! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Báilan a Marquillos! ¡La Barbería! ¡Chato Baratay 5! ¡La Pura Temerarios! ¡El Malo y el Marquillos! ¡Dice! ¡Échale sabor! ¡Cómo dice! ¡Ya llegó publicidad desfaxa! ¡Siempre con famoso! ¡Sabroso! Ese taxiclum, la raza La raza, la raza, la raza Ahí está Juan Manuel Cuisión La mera verdura del caldo Esta noche ha salido quizá La mera verdura del caldo papá Dice Échale sabor Todos mis malditos masques MB-14 Pueden serles Marrupo Y yo te voy a dar el famoso poderoso Rubén Para el pibe Todo Michojo poderoso siempre Puro famoso a la verga compa Sobroso Ese favorito reyes descontrol Siempre Pero pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar Huepa, huepa Ahí está el famoso Puro pero puro, puro pero puro Esta noche mi compadre El Boti forever, el Boti forever Ay, 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 ay Báilale mi Boti El Boti forever Para el memo y su tóxica Que lo salió de mi vieja esta noche Dice Báilale mi César Toda la Colombia Toda la Colombia Salud, salud, salud Siempre con famoso Siempre con famoso Este es el barrio de la perra de perras La perra de la miniponisa Shantelario Échale sabor Así Ya nos acompañan bailes y sonidos Zagatelpo Para Ibonbonbon Píntale los formes Dios palazo y sepáral los formes Paranosis Hasta San Diego, California Báilale mi Mickey Y la historia de un sonidero Sabroso Ya llegó el titillo Y tiene que el dieciséis Échale sabroso Escúchala Dice Tana de las Julias Báilale mi Tania La Tania, la Tania, la Tania Sabroso Shantelapapa Y el Ricardo de Cumbia el treinta y seis Y el Ricky Reyes y Lucero Shantelario con el famoso Dice Pura Colombia, Colombia, Colombia Que baile la gira santiaguera Es una de las mezquites Toda la maldita Pura veintidós Pura veintidós Pura veintidós Esta noche veintidós adicta Y todo santiallito guapa La sale y riesgo Siempre con famoso Échale sabor Ahí está mis amigos En este programa Bueno continuamos Con más música en esta noche Para el rey del web Pasar al cielo La gente patrocina Lo recuerda Mi compadre sonido Pitbull